Y muchos, yo iba a decirles, los tubos mucho más baratos se los vendían, me dicen, pero ustedes argentinos tienen muy buena carne, ¿por qué no se dedican a eso solamente? Y yo les decía, no, justamente porque tenemos muy buena carne, para poder vender tubos tienen que ser mejores todavía que la carne. A ese tipo les gustaba y empezamos a exportar tubos fabricados en la Argentina.